hola a todos soy mi gamer y en esta ocasión vengo ya a seguir la que es el templo de agua de the line of zelda twilight princess entonces como pueden ver aquí estoy nada más en la parte donde mostramos el inventario nos salimos de aquí es justo donde nos quedamos donde estaban los murciélagos entonces esta parte le hemos hecho girar y ahora hay que terminar de girar me caga porque no le doy a las esas pero bueno no según yo iba a saltar a la cosa esa y termine saltando al vacío bueno vamos a tener que esperar hasta que den nuevamente la vuelta estas cosas no me inspiran confianza de hecho no quiero que termine matando los lo que son estos y los murciélagos porque sé que es muy probable que eso pase voy a estar pendiente al momento que uno me quiere atacar esta y para no gastarme las flechas voy a usar lo que son los como se llama ah pensé que si llegaba a agarrarse hasta allá pero no llegaba y ya me morí este quería matar uso nada más las cositas esas si nos falta un murciélagos que está hasta allá no creo poder darle ahorita está muy lejos ahora sí vamos a intentar agarrarnos de aquí adelante y pum ahora hacia abajo si llego ahí si puedo dejarme caer ahí pero bueno entonces de aquí está bien eso entonces esta vez tengo ahora como no tengo otra opción tú que esperaste en la vuelta ya logré llegar aquí ahora solo espero poder llegar al otro lado antes de que me golpeé ese murciélago porque si me golpeé ese murciélago pues me voy a caer vamos a arriesgarnos yendo hasta el otro lado ah, pensé que se me hizo atacar pero no llegó ahí está lo bueno es que no alcanzo a golpearme pero sí logré pasar para acá a ver aquí hay un cofre hasta el otro lado hay una puerta a la derecha veamos que hay por aquí vamos a ver esos cuadros no nos son para agarrarse y vamos a fuerza tengo que bajar eso ya es de ley vamos a ver qué hay nada ah, pensé que para acá está ah, del otro lado hay malos eh, ya lo caché del otro lado hay malos ¿qué pedo? ah, el que está abajo por eso no lo veía por aquí que hay nada tampoco y entonces ¿para dónde hay que ir? ¿o cómo? es aquí ehm vamos a ver alguna señal de que hay que hacer debe haber pero puedo llegar así normal y para acá tampoco y lo más probable es que tengo que buscar por dónde ir por abajo porque por aquí no puedo subir a ningún lado a fuerzas tengo que bajar y ahora hay que ver abajo ¿dónde es que hay que ir? o ¿qué hay que destruir? eh, vamos a ver acá pues vemos que no hay nada creo que puedo seguir bajando por acá ah, acá está el camino es por acá donde tienen que venir vamos a ver pero me acuerdo que estas cosas ah sigue aquí molestando vamos a intentar darle listo uno menos, ahora falta otro y este es nada más a golpear listo le sacase el relleno bueno ahora tengo que quitar esta cosa y empezar a andar por aquí ¿qué hay? nada vamos a ver por arriba debe haber otro malo ¿qué es eso? ah, sí otro malo estos son pirañas ah, son bombas ah, son bombas este pez es un pez bomba pero no me importa porque yo tengo mis propias bombas las dejo ahí ah, pero se vuelve a salir esa es la diferencia que este pez vuelve a salir entonces hay que tener cuidado entonces hay que tener cuidado con este pez entonces por acá ¿qué hay? ah, creo que este es el camino hacia el cofre este que está como que oculto aquí casi voy directo a él pero ya tenemos una amenaza y acá hay otro así que vamos a tener cuidado eh no me he dado cuenta que puedo usar el Hot Shot sin necesidad este de ¿cómo se llama? sin necesidad de estar usando los Iron Boots pero lo he estado haciendo no sé por qué esto me suena a muchos malos porque una habitación solita con un cofre pues es nada bueno ah vamos a ir agarrando uno por uno y matando porque estas son pirañas y pues no voy a dejar que me mate unas pirañas así que hace cuantos corazones de daño me hacen de un bot volviendo a aparecer ahí está listo listo los Iron Boots y hay que subir interesante interesante y aquí como subo vemos vemos que hay un hueco arriba entonces esta no es por donde se entra aquí es por donde se sale creo que podemos ver aquí no entro aquí salgo entonces tengo que irme por la puerta para poder llegar así acá salían estas cosas ¿por qué? no es justo la habíamos matado vamos a esperar que deje de tirar la electricidad y golpe ahora sí ahorita pues ya no me importan las monedas porque tengo 500 rupias tengo el tope no puedo tener más entonces aquí no puedo ir por ningún otro lado ah tal vez puedo estar esos peces aquí para que pueda pasar por aquí todos estos malos volvieron a aparecer coño entonces vamos a ponerlo un poco y vamos a irnos por abajo de la cosa esta aquí supongo que aquí ya viene la salida bueno pero como no sé para dónde ir y qué apuntar vamos a usar esta no para que ya son las malas listo ahora vamos para arriba para arriba que subir pero aquí no se puede ah aquí está entonces la salida aquí está ah no no es aquí la salida está acá al lado no voy a sumergirme voy a andar así nada más ah por aquí salgo aquí está y ah así por acá ah ahí entonces para dónde es entonces tínse por aquí en medio pero como por acá creo que si es por acá tengo que subir alguna ah mira aquí hay un cofre como llegó esa puerta ya me entró la curiosidad ya no sé cómo llegar ok ah no entonces tengo que llegar para allá como llegó allá qué ah el pez hace rato no estaba el pez bomba y ahorita ya apareció el pez bomba o sea qué pedo coño vamos a ver dónde está otra vez voy a salir el pez coño no había nada ah esperen creo que ya lo vi ah tan fácil que estaba y yo perdido coño qué hay por aquí que me está amenazando ya está el otro lado si lo que está preparado para lo que voy a salir del otro lado hay que tener cuidado y listo ahora ya que encontré el camino no no nada más es cuestión de subir por acá por acá y listo lo que perdí por un gran momento no sé para dónde ir ah miren esas cosas vamos a matarlo listo y aquí qué vemos que hay algo que se quede mirando arriba que vamos a ver vamos a ver qué es lo que voltea a ver ah interesante y se abre ah y supongo que si me suelto se volvió a cerrar y listo ya tengo la llave maestra con bien la llave la gran llave de cuesta ya puedo entrar al jefe vamos a salir de aquí antes de que nos maten los las pirañas entonces ya puedo ir de aquí ah vamos a esperar y muérete esta se va hasta abajo así que voy hasta arriba continúo tranquilamente y ya puedo ir de aquí sólo tengo que tener cuidado con la con el pez bomba no me voy a perseguir es otra cosa que me molesta que todos los malos vuelvan a salir no me fui ni muy lejos supongo que es porque cambié de piso pero no mames necesito que te vuelvan a poner todos listo salgo de aquí aquí van a estar todos los murciélagos como era de esperarse así que hay que ver cómo pasar los sin problemas puedo irme a estrellar arriba no pensé que no alcanzo acá un poco alcanzo ay muérete tengo que subir a fuerzas por aquí ay coño es el más cercano el de acá ah coño tarda mucho ahí está vamos a bajar vamos a bajar no creo que me alcance la cosa esa y por la cosa esa me fueron los murciélagos tengo que evitar que no me pegan o se dirijan hacia mí hasta tocar suelo ya toque suelo ahora sí acérquese todos los murciélagos que quieran vamos a ver está más cerca ahí no se muere a ver si se murió a ver si se murió como se llama como si en unos caminos específicos pues es más difícil vamos a ver si llega no no llega y ya me morí ahí está y acá ya que estoy acá ahora sí puedo irme para arriba creo yo ahí está pero este muerto me agarró desprevenido no es justo vamos para acá para ver si puedo agarrarme bien sí me pude agarrar bien ahora puedo irme para allá es el camino más cercano a la salida ah pero ya estando acá bueno hasta acá arriba no puedo pasarme para esas cosas bueno no importa ya ya estando acá arriba es otro camino que todo para poder regresar hay uno más fáciles y tantos malos por eso creo yo si quiera para allá y no me acuerdo como dice para llegar hasta allá no puedo saltar para allá si no mal recuerdo vamos acá y vamos a tomar este camino de arriba para avanzar o para salir de aquí si nos evitamos varios enemigos y hacia la derecha entonces por aquí es si no mal recuerdo y el chiste es llegar al principio no no es por acá ya vi que no es por acá era hacia el lado contrario o sea hacia el lado de la corriente que van a aparecer estos mensos a lo mejor es ignorarlos y vamos a ver hacia acá a este si lo tengo que matar porque estorba y aquí avanzo a mirar flechas a mirar flechas a mirar esas flechas porque creo que casi no tenía y ahorita tengo ya 29 flechas ojo testigo a ver si me dan más flechas ah coño aquí solo hay un cofre entonces por la no se estaba bien yéndome si ya solo tienen que ir por la otra puerta entonces como aquí no hay ah mira aquí no es por aquí entré entonces si tiene que venirme para acá coño voy a tener que matarlo antes de que me ataquen igual entonces si era por acá y aquí lo que hacía era cambiar de puerta me voy por la puerta de la derecha ignorando estos malos solo me voy a la puerta de acá y aquí ya tengo todo el camino voy por todo el camino recto oh nooo coño ahora si ya vamos pero ya con cuidado intentando no tocar esos talegas que me estaban matando como quiere hacer cubrir el agua esto aunque realmente no estoy tocando mucho el agua a esto lo hace girar ya por aquí ya me puedo ir por esta puerta y tengo que salir por la otra ya es más fácil ya se supone que esta era la salida más fácil y me terminé muriendo más veces de las que debía ya está allá ya pasada esta puerta llego a la parte de en medio que me lleva hacia el jefe ok listo al fin ahora ah lo que suelen tener que me atacaran las pirañas ya atravesando esta puerta la probamos más bien tirándome por ese hueco y luego llegaré a lo que es el jefe final ahí está mi edita ya tengo la edita porque como no tengo tres corazones creo si tengo mis tres corazones esta edita me va a ayudar a revivir cuando me mate el malo que toque aquí o sea aquí a fuerza había que tirarse para llegar hacia donde está el mal que por lo que veo está en el agua para tan buena suerte está en el agua así que vamos a pelear completamente bajo el agua así que vamos a caer a la mecha está hondísimo esta cosa supongo que esos pirales tengo que verme vamos a seguir bajando vemos que ahí está un tentáculo ahhh es un agua mala el malo va a ser una agua mala y... colocamos suelo tengo que acercarme a fuerzas para acá a ver lo que es supongo que tengo que hacer esto o no? tengo que acercarme nada más ahí está ah mira ahí sale el ojo aquí tenemos el agua mala la malvada agua mala ufff pongo que tienen muchos ojos y estos ojos habrán que golpearnos aquatic morphel mira ahí está que les dije voy a que golpear el ojo Ah, coño Hay que tener cuidado Ok, ¿por dónde va a salir el ojo? No está Hay que darle al ojo Estúpidas bombas ¿Y ahora qué? Ahora vamos a ir por completo ¿Verdad? Sí, ahora vamos a ir por completo todo el pez Esta está arriba, el ojo Esto me da muy mala espina Sobre todo porque No sé exactamente cómo lo tengo que matar Y tengo muy poca Esto me llama muy poca vida Ahora tengo que ver cómo Voy hasta arriba y Y jalarlo ¿Cómo? Ahí está Vigna Ajá 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 Ahí está Eso es lo que tengo que hacer Interesante Ah Solo tengo que acercarme Lo suficiente Se estaba bien lo que hacía Aguardé esa cosa Vamos a ver Acercando y Ah no, 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 no Y ahí está Puro espadazo Se ve gracioso Cómo lo ataca Qué suerte es Si es así Pues qué fácil La verdad Vamos a ver Ahí está Vamos a acercarnos Qué fácil Pero qué hueva Porque sí Nos estamos acercando Pero muy muy lentamente Ahí está Listo Según esto Solo debe ser Tres veces Que es lo normal Y listo Si era nada más eso Fue Demasiado fácil Realmente Si era solo eso Fue demasiado fácil ¿Ves? Sí Esperaba más reto Es como nada Nada No hace nada Realmente Al obreto Y se va todo el agua Qué conveniente Pregunto ¿Habrá alguna forma De pasarlo Sin el traje No, lo dudó mucho No tendrías Tanto tiempo Para poder salir De aquí Imagina Tener que Estar aquí Todo el tiempo Ese sin aire Y creo que Cuando te acabe El aire Te quitan los corazones Y te mandan hasta arriba Está La última parte Que sea falta Todo Lo que Midna necesitaba Creo Listo Ah Que su poder No es verdadero Que el uso Esto para Ay Que lo va a probar Usando esa cosa Entonces ya Tiene los tres Y va a crear Su portal Bueno Mientras Yo voy a agarrar Mi corazón Listo Yo voy a tener Toda la vida llena Y lo que me sorprende Es que no tuve que usar Aladita Es el primer Jefe Con el que No tengo que usar Aladita Los primeros dos Si Tuve que usar La fuerza No me quedo de otra Pero en este no Qué interesante Bueno Nos manda Directamente A las afueras Del templo Qué coños Se llega San Y nos manda Directo Al carajo Qué coños O sea Ya sabía que Estábamos aquí Y nos ataca Y va atrás Midna Y se va a llevar Las tres piezas O sea Qué pedo Una traidora ¿Quién le hace a la pobre? Solo la golpea Bueno Detuvo el golpe Con su frente ¿Qué tiene ahí La cabeza? Una pieza De quien sabe Que aquí Que es el Instructo ¿Qué coños? ¿Qué coños? No me acordaba De todo esto Sinceramente Ah Regresa el tipo Este A salvarla Ah Más bien La ataca Con la luz De la cosa Esta Para intentar Matarla O matarla No sé Porque ella es De Sombra Y Es de luz Tampoco está en línea Eso quiere decir Que el tipo La cosa Esa Los teletransportó A otro lugar Ahí está Lo que hizo este El El dios Fue salvarlos Ahora Despierta Link Está como Lobo Y que Mina Está en problemas Ah Bueno Ahora nos piden Que vayamos Al castillo Tengo que llevarnos A Mirna Porque está Gravemente herida ¿Dónde es la entrada Del castillo? A este lado No hay entrada Del castillo Bueno Aparentemente no Por acá No hay entrada Del castillo Tengo que Entrar más rápido Es por acá Mina Está en serios Problemas Así que Necesito apurarme Vamos Apúrate Apúrate Para que voy a llegar Del castillo Tengo que llegar Hasta Celda ¿Cómo voy a hacer eso? No sé Pero tengo que hacerlo Vamos Apúrate Ahí está La puerta Muy bien Ahí está La entrada Ah Qué bueno Que las puertas Del castillo Estén abiertas Eso es bueno Y no es Tan largo El Camino Todo Uno se espanta Bueno No me agotamente Toda la gente Se espanta Es un Monstruo Un Lobo Te aprecio De la nada Tengo que ir al castillo Tal vez no puede entrar Por la puerta Principal Pero no pierdes Nada Con intentarlo Interesante Tiene aquí Un Un Hueso Vamos a ver No creo que puede entrar Por aquí Sería mucha Mamada Ah Quiero agradecer Si me sirve De algo No No me sirve Y por aquí No puedo entrar Tengo que buscar Otra entrada Hacia Zelda Por donde No tengo idea Por donde Entré La última vez Por la última vez Estaba adentro Ya Encarcelado Entonces Tengo que encontrar Una Un camino Si ya No puedo usar Por allá No creo Por aquí Salgo Para donde Para donde No me acuerdo Para donde Hay que ir Voy a perder Mucho tiempo Voy a dar Vueltas Por aquí Todos los gatos Persiguiendome Ah no coño No era por aquí Voy a intentar Ir al bar Por donde Por donde Puedo llegar Por acá ¿Qué es esto? Una rata Ah una rana Un pasaje subterráneo Sí Pero donde ¿Dónde está ese pasaje subterráneo? ¿Será que se le puede empujar? Ahí está Vamos a ver Perdón Ah Por allá creo que es Vamos a seguir empujándolo Voy a poder subir Hasta allá arriba Pues ahí acabo de ver El hueco Súbete No Entonces ¿Para qué es Este Esa caja ¿Por qué está Esa caja Ahí El mavar ¿Dónde están Esas cosas? Vamos a volver A intentar subir El bar está abierto Se ha detto Que venían fuerzas Al bar Ah no me sacaron Cerraron la puerta Ah ja 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 Había que entrar al bar Y que te corriera El sí me reconoció Aunque es un animal Porque sabe que vuelo Igual Entonces El gato Me va a decir ¿Cómo se llama? El camino Así que primero entré allá Bueno Así que es un camino que no es para humanos Bueno La me dio el gato Este es un pasaje para llegar al ¿Cómo se llama? Allá Amira Estoy aquí para arriba con cuidado Un goro Qué interesante que haya un goro aquí Vamos Vamos a escuchar Ah Si es que fue el que Que se llama El que es corto a Telma hasta acá Justo como pensaba Tiene que tener cuidado Uh Sube Entonces El lobo es el que hace eso Mmm Mmm Ja Entonces Ah cuando vuelve a ver Es que se va a ocupar con nosotros Por habernos este corrido Ya que fuimos Que andamos Estuvimos matando a los animales Y ahí vamos a llegar a otro lado Oh Interesante Ah mira aquí está Vamos a hablar con el Vamos a hablar con este A ver que nos dice Ah coño Ah coño Ahí está Y ahí está Y ahí está Estos son los Los ¿Cómo se llama? Las armas de los povos Doggy No puede porque está congelado Y todo el pedo Ah Dice que encontremos Los veinte Fantasmas Para poder este ¿Cómo se llama? Encontremos los veinte Fantasmas Para poder este Salir Para poder creo que Pues su alma puede descansar Ah Para poder liberar su alma Porque está convertido en ¿En cómo se llama? Está Con Porque está convertido En oro Y muchos Muchas ratas Así que vamos a tener cuidado No nos va a ir a matar Se mostró mala experiencia Con ratas Bueno eran ratas Antropomórficas O algo así Bueno Para acá es Estamos yendo por debajo Del castillo Interesante De arañas y todo Supongo que este es el único Camino por el que puedo ir Vamos a ir para acá Aquí hay una araña Pero vamos a ver Ah Es que no puedo Se me olvida Que no puedo Este ¿Cómo se llama? No puedo Este Se me olvida Que no puedo ¿Cómo se llama? Que no puedo Este Hacer lo que sea Con mina Seleccionar a varios Por lo mismo Este Del Por lo mismo ¿Cómo se llama? La otra cosa Ah Porque está Media muerta Entonces Supongo que Estos Estos Fuegos Hay que encenderlos Solo faltó un buciélago Listo Bueno Interesante Cuatro fuegos Aquí Tengo que apurarme Porque Por lo que veo Hay que encenderlos Todos Para que salga Algo De hecho Solo hay dos Aparentemente Si no encontraría La razón De que escondieran Otro Bueno Iré aquí Pongo para acá Arriba Aquí O sea Si puedo subir Si puedo subir Ah Tengo que subir Con la vara De fuego Entonces Si tengo que Agarrar esto Prenderle fuego Y subir Supongo que se de luz De acá Para que se ascienda Rápido Aquí hay más Para encender No sé No veo No pensé Que hay más Para encender Van dos Dos Coño Tres Solo falta uno Y falta El De esta cosa De aquí Listo Bueno Por aquí Y ahora Acá Que hay Otro Guardia ¿Por qué hay Moblin En las ¿Cómo se llama? ¿Por qué este Moblin Aquí En los subterráneos? Es una gran pregunta O sea No tienen nada Que hacer Los Moblin Aquí En el subterráneo Digo Es terreno De ¿Cómo se llama? Es terreno De estos Güeyes Ah Miren Es terreno Normal ¿Cómo se llama? Es el camino De los Estos ¿Cómo se llama? Ah Point Es el camino Es un lugar Donde solo pueden estar Las personas Normales O más bien Es el castillo De Hyrule Que se caiga el agua Con eso Me Conformo Que se caiga el agua Es más que suficiente Para Que solidad Que ahorita Ya está todo Con hilos Porque ya Pongo que si fue Como subieron Todos estos Talegas Que onda Con ese de ahí Porque está así De un lado A otro Quienes Hay otra vez Nada para Engañarte O algo así Y Vamos a ver Ese otro Igual no va a estar De un lado A otro Tengo que tener cuidado De no caerme Pues aquí Sigo subiendo Creo que este Era el penúltimo Hay más tipos De estos Tú no te caigas Tú no te caigas O deja que yo se calla Y otro más Aunque el último Sube Acá arriba Peleamos Ya Ah Casualidad Ahora está abierta La puerta Ya voy por Todo el techo Hasta llegar Donde está Cela El único problema Aquí es Supongo que están Que la razón Por la que Este O sea Esto es porque No quieren que Cela Deje Ese No sé Como se llama No quieren que Cela Deje Esa torre Hay un pájaro Y No 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 Tampoco Me tengo que tirar Así que Vamos a saltar Pájaro Aquí está ¿Con eso se muere? Esperemos Que sí Y Ven Ten cuidado Porque Hay este Ah Coño Game over ¿Verdad? No Todavía no Entonces Hay que tener Cuidado Ah Me revivió La dita Ya se regresa Hay que saltar Cuando está El aire En su máximo Esplendor Vamos a mostrar Y ahí está Si no Me caigo Y aquí tengo que saltar Para allá Pero ya casi Un pájaro Un pájaro Menos Ah No se mueren De un golpe Pues hay que matar Los dedos Pero bueno El otro Como se cayó El vacío Supongo que Y fue donde murió El pedo Que llegara hasta acá Este combina Toda Toda Sonzada Por la luz Ahora Es la segunda vez Que vamos a ver A Zelda Y entra el video ¿Dónde está Zelda? Ahí está ¿Será que usará Su poder Para curarla Si tienes que ayudarlo Agua del rompe El hechizo Con su poder El refuerzo Se da cuenta Que Este ¿Cómo se llama? El igual Tiene El refuerzo Y por eso Se brilla O algo Bueno Bueno Aquí ya nos pide Que Tenemos que ir Tecnamente Por la Master Wars Y ya le hice Que Él es el ¿Cómo se llama? El elegido Por los Dioses ¿A dónde encontrar El espejo De Twilight? Creo que Quiero que Quiero que Nos manden Al desierto O nos dicen Que está Dividido En tres partes Entonces le va a pasar Su energía A ella Para poder Este Curarla Y está La vacuna Para que No se muera Ahí le pasa Su poder A Mirna No ¿Qué? ¿Ya se desvanece? ¿Qué le pasó A Zelda? ¿Desapareció? ¿Fue consumida O algo así? Voy a regresar A Farron Woods Interesante Interesante Pues por eso es que Luego como que Pasa algo raro Y luego ya Tienes que regresar Hasta Tienes que rescatar Zelda o algo Pues al final Cuando ves a Tienes que rescatar Zelda ¿Qué es eso? Ah El castillo O más bien El mero castillo de Hyrule Queda atrapado En Esa cosa A partir de que Zelda no está Como sellado Pero únicamente El castillo de Hyrule Esto es culpa de San Y listo Ya de parte de aquí Tenemos que ir hacia Farron Woods Bueno Muerto 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 Solamente para que No esté armada Pero bueno Entonces Hasta aquí Acabaría el video de hoy Espero que les haya gustado El video Si les gustó Ponganle like Suscríbanse Y nos vemos En un próximo video Adiós